¿Qué es la Gala Especial de Mayo? Estamos, sí, todo un equipo con mucho trabajo. Hoy ya estamos embanderando la ciudad, así que detrás de esto también hay gente que tuvo muchos días de trabajo. El día viernes estamos invitando a toda la comunidad que esté presente en la plaza y alrededores, donde va a haber una gala especial de mayo, previo al 25, donde va a haber canto, música y danza. Con muchos invitados vamos a tener la presencia de distintos grupos de danza folclórica, también de canto solista, de orquesta, la orquesta municipal, la orquesta de Taratuti. Así que es bueno que vaya la familia a comer unos pastelitos, a tomar el mate y de paso pasar un día también de Semana Patria. ¿Esto va a ser el día viernes a qué hora? Viernes a partir de las 18 horas, o sea que un horario importante para la familia, los chicos y demás. Así que los esperamos a todos. Luego el día sábado, 25 de mayo, el cumpleaños de la patria, tenemos ya el desarrollo del acto patriótico, donde empezamos a las 8 horas con izamiento de pabellón nacional en el ingreso a la ciudad, de parte de la gendarmería, en el hito fundacional, de parte de la prefectura, Navarra Argentina, que están encargados de esto. Y luego a las 8 horas también estamos recibiendo a las autoridades en la sala de situación de la municipalidad. Y para 9 menos 5 ya dirigirnos a la iglesia catedral, donde el padre obispo Marcelo Martorell dirigirá el Tedeum. Y en el Tedeum tenemos al Coro Municipal Cataratas, en latín rezar ese Tedeum también importante. Luego es un traslado de autoridades a la plaza, donde se va a hacer izamiento de pabellón en la plaza, ofrenda floral, minuto de silencio, y el traslado al palco, que va a estar situado en el Paseo de la Identidad, donde se va a escuchar el himno, misionerita, los himnos de los países vecinos, y luego las palabras del intendente. Una vez finalizado el discurso, comienza el desfile cívico-militar, donde van a estar también los escolares, y distintas escuelas, tanto de deporte como de cultura, que están desarrollando sus actividades en nuestra localidad.